Una moto de alta cilindrada, una decepción amorosa, una noche con amigas en un bar de Madrid, pocas horas de sueño, una autopista, un córter, mortal. No todo está tan jodido, sobre todo cuando nos atraemos a una fotografía antigua que logra transportarnos a ese lugar donde éramos tan felices. Y si lo piensan bien, cuánta plenitud existe y quedarse afónico en un concierto. Con lo majestuoso de abrirte una cerveza, me estoy riendo porque... Ya estoy sonriendo porque hace un momento estaba en un banco de una plaza, llorando y tomándome una cerveza. Qué deprimente. Y ahora estoy aquí, sonriendo, saludando a la gente, llenando mis pulmones de aire. Y llenando mis pulmones de humo de aire. Pero feliz, feliz, esta es la ciencia de la vida. Escucha los ruidos, respira. Te juro que de esta manera me hace llegar a comprender que la felicidad está en estas cosas cotidianas. Cosas cotidianas que... Cosas que te hacen verte amargada, amargado. Estas cosas simples. Y por eso puedes parecer... Que estás loco. Te sonríes... Y estás feliz. La gente dice que estás loco. Es como volver a nacer. Y he vuelto a nacer después de mi accidente, claro. El accidente quizás me ha hecho replantearme un poco la vida y ver que... Hay cosas más importantes. Lo importante... Y lo obligado. A veces lo... Lo obligado no te deja disfrutar de lo importante. Mira. Despeínate. Mira, has sido un guapo despeinado. Pues sí, amigos. Respira. Respira. Y siente el milagro de la vida. Es amigo bonito. Recuerda la sonrisa de tu abuela. Detalles que te hagan sonreír. Que te hagan ver. Lo importante de la vida. Yo no lo he encontrado. Lo importante de la vida es que hay que tener un poco de tiempo para ti mismo. Un poco de tiempo para ti. Señor. ¿Qué pasó? Venga, ahí está. Eres una chuche, ¿eh? Que hay dos directos a las señoras a saludar. Sí, hay dos a saludar. Es un poco sociable. ¿A mí no le damos un beso? Sí, se quedó. A ver, está. Bueno. ¿Qué lo puedes decir? No, no. Va a ser sucedido, sí. Va a ser sucedido. Ahí va la barra. Va decidido, ¿eh? Cuantísima. Va todo decidido. ¿Qué tal? Te doy a verte. No sé. Vale. Vale. Gracias. Es el milagro de la vida. La gente te saluda, te abraza, se alegra de verte. Esos pequeños detalles que hacen que la vida tenga sentido. No vale la pena amargarse por cosas materiales o cosas de tu mente. La vida está llena de esos detalles cotidianos que la gente no sabe apreciar. No vale la pena. No vale la pena. Es que la gente nos ha presentado. Es que también te regala. Disculpa. ¿Vas a pasar? No, no, no. Solo... Sonrío contigo solamente. No vale la pena. No vale la pena. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Esta llena. ¿Qué tal es? ¿La sonrisa? ¿Me sorpresa de eh sincera o de esa chica? Esa luz que despedía Me dejó emocionado El abrazo De esa persona Que me dijo, me alegro de verte Y ni me conoce No lo he visto en mi vida Me tendré que poner enfermo Digo, me harán falta medicamentos Tendré que ir a la farmacia Y yo creo que ya me encuentro un poco mal Pero a veces hay energías Que fluyen Entonces dejan ver Esas cosas Materiales Ese avance Ese Ese ida Hacia ningún lugar No sé hacia dónde vamos Cuando vamos rápido e intentando Conseguir más dinero Un viaje que tiene sentido No te deja ver Lo bonito y la ciencia de la vida Que es Bailar Es en el perfume que te transporta a otro lugar En la risa de tu abuela Si lo haces consciente Te van a hacer una sonrisa Y te va a recordar la grandiosidad de la vida Y ahora esto nos va a hacer reconocer Algo divino Que estamos respirando Sintiendo Viviendo Cuando hacemos esto Pues la gratitud te embarga Hay mucha gratitud Y ese es el milagro Más grande de la vida Respirar Y sentirse que estás vivo Te llena de gratitud Tiene el pecho de alegría Tiene el pecho de alegría ¿Qué hacer? Te sale muy diferente El milagro es respirar Y esa es Eso es lo importante en la vida Respirar Y sentirte que estás vivo Agradecer Cielo Estamos vivos Inquebrantable De momentos De respirar Ya ves que fácil es ser feliz Respirando Me rompí cuatro costillas Y no podía respirar Fíjate Podría estar lleno de dinero Y sin respirar Sin respirar Ni va a poder ser feliz Fíjate Entonces Es un idea De algo que me hace recordar Momentos De la infancia Jasmines No sé Simplemente Respira Y siente Esos olores De la vida cotidiana Te va a hacer Sentirse Pleno Y feliz Agradece De cara A respiración Y esa gratitud Va a ser La que te va a hacer Avanzar Y avanzar Calmar La vida Y esto es la vida Las cosas más bonitas Y lo más bonito No es el que tiene más Querida Sino es el que tiene más paz Y yo me siento en paz Conmigo mismo ahora Y eso es lo más bonito Créeme Deja Deja que la luz Lo que es la vida Me vuelvo a repetir Respira Respira Y siente Que cada Inhalación Cada vez que respiras Cada vez Es un milagro Y ese milagro Te va a ir a hacer Y ese milagro Te va a avanzar Cada vez más En la vida Cuando entiendas eso Y luego cede Y viene La libertad De no ser nadie Y ahí es cuando realmente sientes Estás pisando Tierra Estás caminando Y que estás en el suelo Pasos cortos Profibles Y así es como Se consigue Esta felicidad Esta felicidad De esa forma Tú Voy a empezar A crecer No como antes A crecer De verdad Pero sabes En qué va a decir Qué grande eres Voy a ser yo mismo Porque seré grande 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 de corazón Esa es la verdad Grandiosidad ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos a ser punto final Y mi punto final No es ahora Ni tampoco En la autopista El punto final Lo decido yo Y mientras pueda respirar Y tenga aire El punto final Está muy lejos Tan lejos que Que es que Ni lo veo Tan lejos que Hasta creo ¿Sabes qué? Que no hay punto final En mi vida Porque yo Saliré respirando Sus pies Suspiro Y boca nada A boca nada Hasta que yo Lo decida El punto final No existe El punto final Está En tu cabecita Capiche Hay gente que respira Y ya ha tocado Su punto final Porque respira tan rápido Que se olvida de vivir Solamente avanza Hacia un lugar Hacia una meta Sin sentido Sin sentido Hacia una meta Que ni saben ellos Cuáles ¿Por qué? Están tan ocupados En querer avanzar Que no No saben ni siquiera Hacia dónde iban Cuando empezó todo esto Sin amigo Sin amigo Respira Y piensa Hacia dónde vas Y entonces Llegarás rápido No cojas Tienes días rotas No me desprisa Que tengo que llegar temprano Mi casa Lo voy A contestar Todas estas llamadas Que tengo Que seguramente Tienen mucha risa Pero yo Les voy a contestar Tranquilamente E intentaré Subseguir a sus problemas Que problemas Lo que sí Me voy a tomar la vida A partir de ahora Con tranquilidad Para disfrutar De cada momento Y de cada respiro Respira Respira Y vive Respira Tienes días Tienes días Tienes días Tienes días Tienes días